¿Viniste a buscar, fans? O sea, digo, ¿viniste a buscar acción? Este es tu video. Yo soy Silver y bienvenidos a esta segunda parte del resumen del volumen 6 de Sword Online Progressive, capítulo 6, parte 2, canon de la regla dorada. Y no, jamás encontré la forma corta de decirlo, wey. Si te interesa Sao desde los tecidos en el bosque hasta los ojos brillantes del prota, anda a nación Sao. En este blog vas a encontrar desde soundtrack openings hasta juegos, sí, los juegos de Sao y el Night of Underworld, un juego creado por el equipo de nación Sao, así que de verdad, aprovecha esta oportunidad. Te dejo los links de su blog y de su página de Facebook en la descripción de este video. Después de liberarse de esos elfos caídos, de aquí en adelante comienzan a hacer conjeturas sobre Zino, las llaves y entre datos interesantes, Kirito menciona que Miya, en cuanto a poder, debería estar al nivel de Kismel y Asuna. De hecho, como dato aquí, Kirito es nivel 20, Asuna es nivel 19, Kismel 21 y Miya tenía nivel 23. Después de buscar a Zino en la mansión del Lord, descubren que ella se llevó el cubo de oro de ese lugar, así que como no tenían muchas pistas, deciden que lo mejor es llevar a Miya al castillo Kalei por una cuestión de seguridad y así es como antes del mediodía llegan hasta allá. Aquí hay una pequeña dosis de fanservice en el baño. Miya le dice a los protas que pensaba que Asuna era la hermana o la novia de Kirito, y entre esto Kirito pensaba que, bueno, si fueran hermanos, ¿quién sería el mayor? El prota menciona que normalmente Asuna se comporta como la hermana mayor mandona, pero que a veces también tenía un lado bastante infantil. Aquí Kismel dice que a pesar de llevar mucho tiempo con ellos, aún no le quedaba claro qué tipo de relación tienen. Además, dice que cuando están en batalla, parecen una sola persona por lo bien que se entienden, pero fuera de eso, pelean como tres veces al día, viejo. En esto Kirito piensa que en realidad no se acuerda de alguna vez que él se haya enojado con Asuna, y que eso también es porque el que dejaba siempre la cagada era él. Pero bueno, siguen recapitulando la historia de la misión de Stachion, y así es como Kismel propone hablar con el cuentista para resolver dudas sobre las llaves que tienen. Como dato, en este punto de la historia eran las 2 de la tarde. Van a hablar con el viejo y aquí se dan cuenta de que las llaves se atraen entre sí, porque en realidad estaban hechas para unirse y convertirse en una sola llave. El problema es que alguien puso un hechizo en dichas llaves, y si intentaban unirlas, se rechazaban a tal nivel que salían volando en direcciones opuestas. Con esto como incógnita, surge la oportunidad de que el viejo les enseñe también la skill de meditación a las 3, dejando a Kirito sorprendido de que un NPC también pueda aprender una skill. Eso sí, a diferencia de con Kirito, el entrenamiento de ellas sería solamente de una hora, pero como a Asuna le daba vergüenza estar ahí meditando con Kirito presente, pues lo echa de la habitación. Para matar el tiempo, Kirito decide ir a comer algo y también intentar dormir. Recordemos que Kirito estaba despierto desde las 2 de la mañana. El prota se estaba quedando dormido, pero justo aquí comienzan a sonar las campanas. Al principio pensó que eran los miembros de Cusack, pero según habían calculado, este grupo no debería poder volver al castillo hasta el próximo día por la tarde. Además, las campanas no dejaban de sonar, y no solo eso, el sonido iba en aumento. De una, el prota despierta y se da cuenta de que era un ataque enemigo. Alrededor de 30 elfos caídos estaban asediando la puerta del castillo que por algún motivo estaba abierta, cosa que era imposible ya que los elfos oscuros jamás le abrirían las puertas a los enemigos. Analizando la batalla, Kirito le envía un mensaje a Asuna para que termine el entrenamiento sin problemas. Entre esto, al ver que habían algunos elfos caídos lanzando dardos venenosos, decide usar la skill de meditación antes de entrar en acción. Como dato, en la beta la skill de meditación tardaba 60 segundos en activarse una vez que se ponía a meditar, pero ahora eran solo 20 segundos. Una vez con el buff de meditación activado, Kirito decide atacar primero a los scout elfos caídos, que eran los que estaban lanzando los dardos venenosos. En esto recibe un dardo, pero ahora gracias al buff es inmune a la parálisis, así que puede entrar en batalla con toda confianza. Aquí Kirito se da cuenta de que los elfos caídos llevan una rama de árbol en el cinturón, y que es debido a eso que pudieron cruzar los cañones y la arena sin debilitarse. En este punto eran las 3 de la tarde, y ya habían pasado unos 55 minutos desde que Asuna, Miya y Kismel empezaron el entrenamiento, por lo que ya deberían estar a punto de terminar. Pero bueno, cuento corto, Kirito pelea con los elfos caídos, les roba los dardos, decide pelear usando todas las skills que tiene, y como ya se le estaban acabando, pues... Entra en modo Kirito y se dibuja. Sí, se dibuja una skill de última hora para desarmar a un elfo. Ojo, vamos a hablar de esto en el análisis del volumen, pero bueno. Lo interesante es que al desarmarlo, Kirito ahora queda con dos espadas. Y sí, esta sería la primera vez que Kirito pelea con dos espadas en el juego oficial de Sao. Ojo, que esto no es Dual Blades, sino que esto es solo llevar dos espadas. Es decir, básicamente es lo mismo que hizo en Fairy Dance cuando le hizo trampa al salamander más roto del juego. Pero bueno. Al ver que Kirito era un problema, el comandante de los elfos caídos les ordena que lo maten primero. El prota comienza a complicarse, ya que lo estaban rodeando, y justo aquí aparece Asuna con un hack y hace mierda todo, de verdad. Y sí, Asuna apareció con una lanza rotísima que era propiedad de la tesorería del castillo Galei y ejecutó una skill rotísima. El punto en esto es que no basta con tener un arma. Para poder usar dicha arma y usar habilidades de espada, también necesita tener la skill que le permita hacer eso. Cosa que Kirito se pregunta... ¿Cuándo fue que Asuna aprendió la skill de lanza? Ahora sabes lo que se siente que alguien llegue y se saque algo del traste de la nada, ¿no? Maluma-kun. Pero bueno. Aquí a pesar de la llegada de Asuna y su skill de lanza dibujada, la presencia de Kismel y Miya, la trama se complica ya que el árbol espíritu comienza a marchitarse. Este era un problema ya que los elfos oscuros quedarían sin su protección y se debilitarían, a diferencia de los elfos caídos que andaban con ramitas de árbol en su cinturón. Así que, cuento corto, Kirito decide bajar al manantial que alimentaba este árbol, de paso se encuentra con el viejito cuentista, le entrega una poción para quitar el envenenamiento del árbol y al llegar se encuentra con Guindo, uno de los miembros de Cusack, que obviamente era el responsable de esto. Entre una cosa y otra, Kirito se pasa a Guindo por el traste, logra salvar el manantial y el árbol espíritu. El problema aquí es que Guindo le dice a Kirito que lamentablemente, al haber fallado en su misión de eliminar este árbol, acaba de sentenciar a sus amigos a muerte. En resumen, el equipo Cusack quedó rodeado de mobs en los cañones, los que de una asesinaron a su escolta elfo oscuro. Recordemos que al estar en la guerra élfica, así como Kirito tenía el fanservice de Kismel, Cusack no tenía tanta suerte, pero también tenía a un elfo oscuro. De hecho, estos novatos de Cusack lograron llegar hasta la línea delantera, debido a que dejaban que el elfo oscuro se encargara de derrotar a los mobs. Ahora, con él asesinado, estaban listos para morir. Pero, de la nada apareció un tipo al que Guindo describió como un papucho y los salvó. Lamentablemente los engañó ya que en vez de curarlos los paralizó. Y sí, para que tengan una idea, hizo el mismo engaño que hizo Cradil en Sao Aincrad. Y así es como Lazuli, Higston y Temuo fueron capturados como rehenes. El tipo, que a esta altura ya era obvio que era el líder del equipo de muerte, le dijo a Guindo que tenía que matar al árbol espíritu y también robar las llaves sagradas del castillo Galei. Y de esta forma, si cumplía con estos requisitos, al volver a esta cueva, él liberaría a sus amigos. Con las llaves sagradas en su poder, Kirito, Azura, Miya y Kismel acompañan a Guindo a rescatar a los miembros de Cusack. En el camino, Kismel les da a entender que según las leyendas, los demonios en Aincras existen. Obviamente este tema se saca a flote, ya que Kirito menciona que la beta nunca encontró mobs de tipo demonio. Y que además, por la forma de actuar de este tipo de la capucha negra y su habilidad para manipular, parecía ser un demonio de verdad. De hecho, mientras hablaban de esto, Kirito llegó a pensar que este tipo en realidad podía ser un demonio que usó el Nerf Gear y entró a Sao. Y sí, sé que esto puede parecer una tontería, pero todos sabemos que el nombre de este personaje, tanto su nombre real como el de su avatar, hacían referencia al infierno y todo eso. Pero ojo, por si alguien no sabe quién es todavía, a pesar de que sea obvio, tranqui, no voy a decir nada más. Pero bueno, Kirito resuelve que esta es una gran oportunidad para acabar con este tipo, así que llegan a la cueva donde estaban los rehenes. Aquí solo Gindo avanza para que este tipo no se dé cuenta, pero antes de entrar, los miembros de Kuzak salen de la cueva estando libres. Por algún motivo, el tipo de la capucha negra los dejó en libertad y se había ido de ahí 5 minutos antes de que llegaran los protas, haciendo esto aún más misterioso, ya que los miembros de Kuzak le dijeron que cuando este tipo se fue, estaba bastante tranquilo, por lo que debía haber un plan en todo esto. Y aquí comienza lo interesante, pero ve sacando las papitas, la bebida o la cerveza y aprovecha suscribirte porque va a pesar lo bueno. De la nada, un remolino de arena aparece y es partido en dos por una habilidad de espada de tipo katana. El ataque fue tan potente que a pesar de bloquearlo, Kirito y Asuna salieron volando unos 6 metros, perdiendo en el proceso 20% de vida por parte de Kirito y 10% en la vida de Asuna. Por el lado de Gindo, perdió una parte de su escudo. Ahora bien, este enemigo no era el tipo de la capucha negra, sino una mujer de cabello gris con un parche en el ojo. Kirito y Asuna ya la habían visto antes y era un elfo caído llamado Kaisala, que estaba junto al general elfo más roto de la historia en el piso 4 de Aincrad. Al verla, Kirito deduce que el motivo por el cual las puertas del castillo se abrieron fue porque primero entró Gindo y justo antes de que las puertas se cerraran, Kaisala entró a toda velocidad y asesinó a los guardias de la puerta, lo que obviamente dejó una apertura para que ataquen los demás elfos caídos. En este punto, Kirito no sabía por qué Kaisala no quiso seguir peleando en ese lugar, pero sin duda alguna si esta elfa rota se hubiese quedado a pelear, lo más seguro es que los elfos caídos habrían ganado esa pelea. Aquí rápidamente Kaisala roba las llaves sagradas a Kirito, pero más rápidamente reaccionó Kismel, quien la atacó con su espada. Lamentablemente, esto no fue un problema para Kaisala, quien respondió y estuvo a punto de romper la espada de Kismel. Con este condicionante, Kismel no tuvo más opción que retroceder, mientras que sin complicarse, Kaisala se movió y atrapó a Temuo por el cuello. La elfa caída les dice que sabe que tienen dos llaves más, que son llaves especiales que se pueden unir, obviamente haciendo referencia a las llaves que tenían Kirito y Miya. Aquí, sin tiempo que perder, Kaisala les dijo que por cada 10 segundos que pasen y que ella no tenga esas llaves en su poder, va a empezar a matar gente como si no hubiera un mañana. Entre esto, Kirito se da cuenta de que esto no tiene nada que ver con la misión de guerra élfica, sino que seguramente es algo provocado por el tipo de la capucha negra. Como no había mucho que hacer, Kirito y Miya aceptan arrojar las llaves. Al ver esto, Kaisala liberó a Temuo para tomar las llaves. Kirito esperaba que ella hiciera esto, ya que como las llaves se rechazan mutuamente debido a ese hechizo, cuando Kaisala intentara juntarlas, se encontraría con esa sorpresa lo que le dejaría una apertura para atacar. Sin embargo, justo cuando Kirito estaba a punto de lanzarse a atacar, Asuna agarró su tobillo para detenerlo. Kaisala tomó las llaves, las juntó y para evitar que se rechazaran, las apretó con fuerza bruta rompiendo el hechizo y logrando unirlas. Aquí, ya con su misión lista, Kaisala solo desapareció y se fue. Con todo más tranquilo, llegan a la conclusión de que Kaisala en realidad solo venía a buscar las llaves sagradas y que solo les robó las llaves de Cylon y Zino porque alguien se las pidió. Obviamente ese alguien fue el tipo de la capucha negra. Justo aquí, Argo le envió un mensaje a Kirito diciéndole que DKB y ALS estaban limpiando a un jefe en una mazmorra y que de la nada apareció una mujer NPC con un cubo de oro y que se limpió al jefe. Aquí para resumir, asumen que ese NPC era Zino y que por algún motivo se dirigía al laberinto del jefe de piso. Como no había tiempo que perder, Kismel dijo que debía reportar lo ocurrido en el castillo Gale y también reparar su espada. Como la espada de Kismel estaba rota, Kirito le regala la espada del general Elfo del Bosque que consiguió en el castillo Jofel del piso 4 y como agradecimiento por esto, Kismel le entregó el elixir para caminar sobre el agua. Aquí Kismel menciona que lo más seguro es que luego de reportar lo sucedido, la enviarían al piso 7 para dejar la llave Agatha así que se volverán a ver en ese piso. Y bueno, aquí se despiden y así es como Kirito, Asuna y Miya van hacia el lago Talfa para poder alcanzar a Zino. Era las 5 y media de la tarde y llegan al lago. Aquí cruzan con el elixir de Billy y mientras van cruzando, Kirito estornuda, estuvo a punto de caer al agua pero Asuna y Miya lo salvan. El problema es que ese monstruo creador de Doujinshi se da cuenta y comienza a moverse. Asuna como ya había conseguido esta información de Argo en el piso 5, conocía la forma de correr sobre el agua, así que con ese método lograron cruzar a salvo y así llegan a la quinta zona. Como dato, la quinta zona tenía un mapa de desierto y llegan a la ciudad de Mutsurugi. Al llegar escuchan a un NPC con un laud tocando música y Kirito menciona que si no se le olvida, cuando complete el juego volverá aquí para aprender la skill musical. Aunque también menciona que no cree que aprender esta skill haga alguna diferencia ahora en Sao. Ahora, este diálogo es bien random, pero lo menciono porque si nos dicen esto ahora es porque seguramente en alguno de los pisos que siguen habrá algún mob o algún boss con el que necesiten aprender esta skill. Pero bueno, Kirito va a ordenar algo para comer, pero aquí se topa con Argo, quien junto a un NPC le dice que Zino pasó corriendo por esa ciudad hace unos 30 minutos. Así que como no había tiempo para descansar, deciden seguirla a toda velocidad, con el riesgo de tener que pelear nuevamente contra el jefe de piso con un grupo reducido, ya que el grupo de la línea delantera se había quedado en otra ciudad para descansar y reponer provisiones. Ahora bien, Argo le muestra a Kirito un cubo que supuestamente pertenecía a un jefe de campo que Zino derrotó. Aquí, Argo dice que cuando Zino apareció, usó el cubo de oro para desarmar la armadura del jefe, lo que lo dejó vulnerable para que el grupo delantero lo liquidara. Así que básicamente ese cubo de oro puede convertir en cubos o destruir los minerales o las plantas. En resumen, esta es la excusa para que este NPC les facilite la entrada al laberinto medio que se limpie todo y puedan llegar rápido a la cámara del jefe. Así que, cuento corto, se encuentran con Zino cuando estaba a punto de entrar a la cámara del jefe, y de paso, la mina NPC les confiesa que el jefe de piso tiene una especie de armadura o escudo que lo hace invencible, y que la única forma de anularla es introduciendo este cubo dorado en el jefe, ya que en realidad, este cubo fue robado de dicho jefe por Pythagrass, quien luego usó sus poderes para crear Stachion. Así que además, de paso, si ponen el cubo en el boss y lo derrotan, también podrán acabar con la maldición de la ciudad y todos los acertijos y rompecabezas desaparecerán. Con esto resuelto, Zino acepta su ayuda, se une al grupo y... Sí, Kirito dice que no, pero esta mina estaba rotísima, viejo. Era nivel 32, viejo, WTF. Es decir, estaba poco más de 5 veces por encima del nivel del piso, viejo, ya que estaban en el piso 6. Pero bueno, aquí llega el equipo de asalto completo, y mientras organizan a los grupos para la batalla, Kirito intenta ver si están Morte y Joe en el grupo. Lamentablemente no los ve, pero tanto Kirito como Asuna tienen la inquietud sobre qué es lo siguiente que harán. Es decir, ese tipo de la capucha negra se las arregló para hacer un trato con Kaisala, de modo que él le serviría en bandeja las llaves sagradas y ella le conseguiría las llaves de la maldición de Stachion. Así que, si tenía un plan, no estaban seguros de si lo ejecutarían en este piso o en el próximo. Aquí, como Kirito nota que Asuna estaba inquieta, entrelazó su dedo meñique con el de ella, y Asuna envolvió su dedo con su mano. Eran las 9 de la noche del 4 de enero, y al fin, el grupo delantero completo entró a la sala del jefe del piso 6 de Aincrad. Para empezar, Tino introduce el cubo de oro en el jefe de piso, quien por algún motivo tenía un pequeño hueco en la espalda. Y ojo con esto, Kirito al principio piensa que podrían quitar el cubo después con un palo, pero Argo pensó que tal vez serviría algo más. Pero, antes de que siguieran hablando, el boss se prende y aparecen cubos por todos lados. Y ahora, en vez de ser un cubo de Rubik normal con colores, tenía varios números y era inmune a cualquier daño. El boss comienza a lanzar rayos como loco, casi se raja un jugador de ALS, y al ver esto, Asuna le dice a Kirito que lo mejor es que se retiren, ya que obviamente este jefe parecía ser invencible, y si seguían aquí, solo iban a morir. El prota se da cuenta de que esta es la elección correcta, pero lamentablemente las puertas de la sala estaban cerradas, así que no había mucho que hacer. Sin embargo, aquí ven que en la puerta aparecen unos números y al verlos se dan cuenta de que es un Sudoku. Lo curioso aquí es que al parecer eran los mismos números que vieron en la plaza de la ciudad, por lo que al ver esto, Asuna menciona que les faltó preparación. Debieron resolver los acertijos de Stachion y recién ahí venir a la cámara del jefe de piso. El problema es que hacerlo ahora es imposible, ya que para completarlos aquí tardarían más de 10 días, e incluso si 10 jugadores se dedicaban a eso, les tomaría un día entero y aparte, tenían que preocuparse por esquivar los ataques del jefe de piso. En resumen, estaban hasta el cuello. Pero seguramente iban a morir. O eso sería lo normal en una historia normal. Pero como en SAO el autor mismo se escribe en la novela, pues... Resulta que Miya, un NPC, era capaz de resolver estos acertijos en 10 segundos. Sí, digo 10 segundos de forma literal. Y obviamente Tino, quien le enseñó esto, era capaz de hacer lo mismo, por lo que entre las dos eran capaces, valga la redundancia, de limpiar los rompecabezas en una hora, viejo WTF. Por lo que mientras ellas se encargaban de eso, los jugadores se encargaron de distraer al jefe de piso. Y así es como poco después de las 10 de la noche, las dos NPC completan los rompecabezas y ahora las puertas se pueden abrir, por lo que el equipo de avanzada comienza a evacuar, ya que el boss seguía siendo invencible. Pero aquí el boss se transformó, dándoles a entender que ahora iba a atacar más, pero asimismo ellos al fin podrían hacerle daño. Lo interesante de esto es que tanto DKB como ALS estaban actuando en conjunto. Recordemos que aunque participen en la línea delantera, generalmente terminaban compitiendo entre sí en cada decisión que se tomaba. Pero ahora estaban más permisivos entre sí, lo que de alguna forma podrían ser los primeros indicios de la futura unión de gremios. Pero bueno, en el boss aparecen números para armar como un rompecabezas y como era complicado para el prota, Asuna saca su boss de liderazgo y le dice a Kirito que ella se encargará de dar órdenes al grupo de avanzada y que él debe cubrirla y evitar que el boss la ataque. Y sí, así es como Asuna se echa al hombro a todo el grupo y logra resolver el rompecabezas del boss. Con esto, la armadura del boss se desploma, lo que obviamente era una señal para que todos le dieran como atampor de indio tan duro que en 7 minutos lo hicieron mierda y lo dejaron con 10% de vida. Con esto, el boss se recalentó, entró en estado de furia, pero ya era demasiado tarde. Luego de ese ataque de furia, el boss quedó inmóvil en el piso. En este punto, ellos pensaron que se iba a autodestruir, pero no pasó nada. Kirito pensó que una alternativa para terminar con esto era ese hueco que había visto detrás del jefe al principio de la batalla. Y justo aquí, un jugador de DKB que Kirito no conocía, saltó hacia el boss. El prota pensaba que el tipo quería dar del último golpe para quedarse con el LA, pero Kirito escuchó a Asuna quien estaba sorprendida al ver que este tipo no llevaba un arma, sino una llave. El jugador usó la llave logrando sacar el cubo de oro. Tino corrió a toda velocidad sacando su arma para detenerlo. Kirito corrió detrás de ella, pero sin darles tiempo, el tipo levantó el cubo y gritó BIND. El cubo de oro liberó un anillo de luz que los atravesó y en unos segundos todos los miembros del equipo de asalto quedaron paralizados. Aquí Kirito se da cuenta de que tiene un debuff que no conocía, pero que de alguna forma los paralizó impidiendo que hablaran y se movieran. Como dato, Kirito dice que este debe ser el debuff de parálisis más potente que existe. En este punto, la sala del jefe estaba completamente en silencio. Como el tipo había atacado a todos los jugadores con ese debuff, su cursor se volvió naranja. Al verlo sonreír con una sonrisa llena de maldad, el prota se da cuenta de que obviamente este tipo era aliado de morte, y que obviamente también era miembro del equipo del tipo de la capucha negra. Como dato, el tipo se llamaba Baxom. Sin perder más tiempo, Baxom se prepara para matar a Zino, lo que seguramente después llevaría a que terminaría matando a todos los miembros del equipo de asalto. Al ver que seguramente matarían también a Miya, Kirito se presiona a sí mismo para moverse. El prota repite tantas veces muévete en su mente que las letras terminaron uniéndose y entonces sucedió. Algo retumbó desde su interior por todo su cuerpo, al mismo tiempo que el debuff fight comenzaba a desaparecer, un ícono debuff apareció. Y sí, era el de meditación, pero con algo diferente. De inmediato la parálisis se rompió y sin más, Kirito se lanzó con todo hacia adelante con su espada. Baxom intentó bloquearlo, pero Kirito le hizo mierda la espada y el brazo al mismo tiempo. Baxom reaccionó e intentó paralizarlo de nuevo, pero el prota esta vez le cortó la mitad del brazo derecho. Como ya había perdido ambos brazos, Baxom escapó. Kirito intentó seguirlo, pero justo aquí el buff de Awakening desapareció dejándolo sin fuerzas. Sin oportunidad de atraparlo, Kirito solo puso el cubo de oro de vuelta en el boss y como al boss solo le quedaba un poco de vida, le dio el último golpe destruyendo al jefe junto con el cubo de oro. Eran las 12 y 40 de la mañana y ya estaban de vuelta en Station. Aquí nos cuentan que luego de completar el piso 6, primero viajaron hasta el piso 7, desbloquearon el teleport y así es como volvieron a Station en el piso 6. Aquí Zino explica que Bind, el poder del cubo de oro, fue el método que usó Pythagrass para construir Station, ya que de esa forma podía inmovilizar cosas, además de que si había algún ser vivo dentro del rango de esa habilidad, también quedaba inmovilizado. También Kirito nos dice que tanto ALS como DKB quisieron hacer una reunión de emergencia en la sala del boss, pero como estaban estos NPCs presentes, Kirito les dijo que luego se reuniría con ellos y les contaría todo lo que sabe sobre muerte y el tipo de la capucha negra. Entre algunas cosas, Zino menciona que el motivo por el que Cylon asesinó a su maestro, no fue porque fuese a escoger a otro aprendiz, sino porque nunca escogería a ninguno, ya que al final Pythagrass era inmortal, o bueno, al menos no moriría de vejez. Pero bueno, aquí completan la misión, si despiden de Zino y Miya, Kirito sube a nivel 22 y Asuna a nivel 21. Con esto resuelto, y con Kirito ya sin baterías, ya que llevaba como 22 horas despierto, Asuna lo guía hacia una posada y toman la habitación que Link usó para la reunión con ellos. Aquí cada uno se va a una habitación diferente a dormir, Kirito ya estaba en modo zombie, pero Asuna entra y le empieza a hablar cosas de cultura general. Entre esto, Kirito piensa que debe volverse lo suficientemente fuerte como para pelear contra Kaisala en un 1 vs 1, ya que así también podría proteger a Asuna. Y aquí viene lo interesante. Asuna de la nada le pide que la mire a los ojos, el prota lo hace sin entender el motivo, y Asuna le dice que cuando él se liberó de la parálisis, le dio la impresión de que sus ojos se veían de otro color, que se veían dorados. Kirito le pregunta si ahora se ven así, pero ella le dice que no, que son negros como siempre, con esto y con Kirito ya muerto de sueño, se despiden y se van a dormir. Y aquí termina la segunda parte del capítulo 6 y el volumen 6 de Sao Progresif. Como dato importante, el volumen 7 no está completamente traducido, es decir, es como un resumen de unas 70 u 80 páginas, así que de momento solamente quedaremos en este volumen de Progresif. Recuerda que viene el video de análisis de este volumen. En este solo resumí, pero en el siguiente video analizaremos algunas cositas, ya saben, ojitos dorados, conveniencias, NPCs, limpiadores de mazmorras, etc, etc, etc. Así que ojo, suscríbete para que estés al día con ese video. De verdad, muchas gracias por pasar por este canal, que no se te vaya a olvidar dejarme un like y te espero en mi próximo video.